Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo un vídeo rápido a los chicos sobre esta cabeza mesh que llevo puesta, esta cabeza no es nueva, de hecho tiene muchos años en SL, pero yo no estaba segura de si aún existía y hace poquito me dijeron que sí, aún está y la pueden conseguir totalmente gratis, es una cabeza mesh básica ya que no trae animaciones ni tampoco la puedes editar, así como viene, así es como solo la puedes dejar, no le puedes cambiar tampoco el tono de piel, pero aún así me parece que es una cabeza muy bien hecha, la verdad me gustó cómo se ve y quería compartirla por si a alguien le sirve, tal vez para fotos o para armarse algún otro avi, o para los que son nuevos y están buscando alguna cabeza básica, pues yo creo que esta les puede servir, aquí yo la estoy usando con el cuerpo Classic Mesh, el que están dando todavía a un linden en The Shops, en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de donde lo pueden conseguir y también del vídeo que hice sobre ese cuerpo, y esta cabeza es de los creadores de la tienda Cherno, la verdad, les repito, me parece que es una cabeza muy linda y la pueden encontrar totalmente gratis en el sim de ayuda Brasil, donde igual pueden encontrar un montón de regalos tanto para hombres como para mujeres y también para avatares de niños, la cabeza la encuentran en el cuarto piso de esta área que es el área de regalos, al lado izquierdo pueden encontrar un elevador o un teleport para ir al cuarto piso y una vez que llegan entrando a esa área van a encontrar la cabeza, aquí está, y pues pueden ver que está acero lindens y a un lado tienen una cajita con bases de cabello que les puede servir a quienes usan Bakesome Mesh, y quería mostrarles que en el hood del Classic Mesh Body encontré que en la segunda página de skins el tono que mejor le va es el que está en la segunda columna, el número 4, ese fue el que me pareció que mejor le queda porque si le probamos otros pueden ver que se ven algunos un poco más oscuros, entonces ese fue el que yo encontré que mejor le queda, tal vez no es perfecto, aún pueden ver un poco la línea, la división, pero la verdad es que casi no se nota como pueden ver, y en la carpeta de la cabeza viene la cabeza, viene el alfa para esconder la cabeza clásica y algunos neck fades que es para aplicar a diferentes cuerpos y que no se vea esa división de la que hablamos, trae uno para TMP, pero no le sirve a este cuerpo que estamos usando, ya que el TMP usaba un hood en donde le tenías que instalar todo lo que le querías poner al cuerpo, entonces para este no funciona, pero tal vez les puede servir a quienes tengan otro cuerpo. Y esto sería todo por este vídeo, espero que sea de ayuda, les repito que esta cabeza puede ser para alguien nuevo o para quien está buscando una cabeza muy básica, la verdad es que es muy linda, y cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!